Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy se presenta todo lo nuevo que vendrá en la temporada de Commanding Force La primera temporada del año 8, que se dice pronto, eh, año 8 de Rainbow Siege Y el juego lleva muerto desde hace 8 años, no entiendo, mamma mia Amigos, hoy vamos a ver el Así es Brava, el nuevo operador de la nueva temporada llamada Commanding Force El operador que es, para empezar, primo decapitao o prima decapitao Y es brasileño, obviamente, como no Y además tiene una habilidad bastante rota, amigos Tengo que decir que ya lo estuve probando durante algún tiempo Hace cosas de una semana o semana y algo Y la verdad es que, wow, está bastante roto O al menos esa es mi opinión desde este lado, ¿vale? A partir de que lo estuvimos probando un tiempecito y dije, mamma mia, esto está literalmente roto Es un personaje muy divertido y sobre todo va a funcionar mucho, obviamente en todos los rangos Pero en un rango bajo va a funcionar todavía más ¿Por qué? Porque entre otras cosas, este operador lo que puede hacer es hackear absolutamente todo O por ejemplo, las trampas de Capcom Así que, sin más, vamos a ver el Así es Brava El primero de muchos vídeos que vendrán en el día de hoy Por cierto, antes de empezar, reto de 3000 likes para más vídeos como este Por cierto, como estáis viendo, vamos a tener toda la presentación con esta marca de agua tan absurda Pero bueno, esto es así Es una locura, gente, como los filtradores tienen los vídeos sin marcas de agua Y nosotros, los creadores de contenido, los que tenemos que presentar las cosas de manera oficial Con un NDA firmado para no postear nada antes de tiempo Tenemos esto, ¿vale? Todo eso durante todo el vídeo Pero bueno, amigos, esto es así ahora Vamos al lío Nuevo operador Brava Mamma mía, ¿cómo está este operador? Está guapo, te digo, está guapo, está muy chulo Vale, para empezar, tenemos un operador que tiene dos drones Puede hackear absolutamente todo lo que sea hackeable Y lo que no es hackeable, como por ejemplo una batería Lo que hace es destruirla, sobre encalentarlo Como por ejemplo, puede hackear cámaras blindadas Puede hackear drones de eco Puede hackear trampas de Capcom Puede hackear las trampas de Aruni ¿Para qué? Para que como estáis viendo Los defensores puedan morir por sus propias trampas Por eso es lo que he dicho que En los rangos, obviamente en todos los rangos va a funcionar Pero es que en los rangos bajo mucho más todavía ¿Vale? Porque no van a ser conscientes de que esto antes era Alíado y ahora es enemigo Por cierto, ¿hasta cuándo dura este hackeo? Es infinito Es decir, si yo ahora mismo siendo Brahma Y con este drone hackeo un drone de eco Tendré el drone de eco hasta que me lo rompan Literal, es una locura ¿Vale? Además, como ves Tenemos dos drones Con cada drone podemos hackear un total de tres dispositivos ¿Vale? O sea, está bastante bien Total de seis Y este es su armamiento Tenemos la para 308 También tenemos de principal la CAMS Que es el arma semi-automática de los canadienses Justamente que lo vemos por aquí La verdad es que me parece una locura La verdad es que me parece impresionante La verdad Y en fin Más cositas Encima Es que encima, espérate Que el segundo día tenemos encima la super shorty Una escopetita Ni tan mal Por cierto, el drone puede saltar ¿Vale? Además el drone se escucha bastante poco Por lo que, en fin Está bastante, bastante chulo De primera cuando estuve viendo el operador Dije, tío Pero, pero Esto no está demasiado roto Y efectivamente Sí, está muy roto También tenemos como veis Este arma Que ahora mismo no me he fijado cuál es Vale, la USP 40 Y dispositivos Tenemos tanto Claymore Como Granadas de humo Como estáis viendo A ver si puede saltar Tío, no va a saltar en toda la bicha esta No lo va a saltar Pero bueno Tenemos dos drones Aunque sí que es cierto Que aunque tengamos dos drones Los drones son Como un drone normal Tú le pegas un disparo Le pegas con cualquier tipo de impacto Lo que sea Se destruyen ¿Vale? Por lo que sí Va a ser un operador Que destruya prácticamente Bueno, mejor dicho Hackee prácticamente todo Como por ejemplo Hasta una cámara de maestro Como veis El momento que lo hackea Tarda unos segundillos Y el momento que es hackeado Ya puedes hacer como si tú Digamos, fueras el dueño De todo eso Es una locura La verdad me parece una locura Obviamente A ver si vemos con los counters Bueno, aquí lo estamos viendo Una velocidad de 3 Y salud de 1 Tiene 100 de vida Pero tiene una velocidad Endiablada Encima como estáis viendo En el arma Lo único que vamos a poder tener Es una mira como mucho De 1,5 ¿Vale? Por cierto Sus grandes combos O operadores con combos En este caso De Brava serán IQ Porque obviamente Revelará todos los dispositivos IQ Para que luego En este caso El drone de Brava Que creo que se llama Crouch No me acuerdo Como se llama la verdad Pueda hackear todo Otro combo también es Thatcher Como por ejemplo Ya que un counter Es el mute Lo que podemos hacer Es que con Thatcher Inhibimos justamente Ese Bueno, ese inhibidor Y luego lo que podemos hacer Es hackearlo En este caso ¿Qué es lo que hacemos? Hackear O destruir Como eso no podemos Hacer lo nuestro Por así decirlo Por ejemplo Igual que los CAID Igual que las baterías Lo que ocurre Es que se sobrecalienta Y explota ¿Vale? Más combos por aquí Como veis Brava Más Ceremaid Más 6 Más tal ¿Por qué? Porque es una locura La verdad Un counter bastante grande Que tiene obviamente Es aquellos operadores Que vean drones Como por ejemplo Solís Solís Como puede ver Sus drones Como puede ver todos los drones Pues es un gran counter de ella Aunque tengo que decir Que no es el más grande El counter más grande Que tiene en este momento Brava Es Mozzi Me parece una locura Gente Luego en el vídeo Que va justo después de este Si no recuerdo mal Vais a ver un gameplay jugando con ella Tengo que decir que Mozzi Es una locura ¿Vale? Porque como acabáis de ver Vamos a pararlo aquí un momentillo Mozzi puede hackear Claymores Puede hackear Bueno Mozzi Perdón Como este aparato O este dispositivo Puede hackear todo Cuando Mozzi hackea A este drone de Brava Lo que hace este drone Hackeado por Mozzi Es re-hackear ¿Vale? O sea Puedes hacer que las Claymores En lugar de ser atacantes Sean defensoras Que los operadores Como por ejemplo Los atacantes Pasen por las Claymores Y mueran Esto es una locura La verdad Puedes re-hackear todo La verdad Incluso Manum Es una locura La verdad Me parece impresionante Tío O sea La verdad es que me he reído bastante Con jugando con este operador Y eso que lo hemos Lo hemos jugado De dos O sea Solamente cuatro personas como tal ¿Vale? Dos versus dos ¿Por qué? Porque bueno La gente Lo siento mucho ¿Vale? Lo siento por lo que voy a decir Pero Invitan a mucha gente A la presentación Pero yo creo que es por el Wow mira Ubisoft me ha invitado Porque luego no juega nadie Tío Es una locura Igual éramos 20 personas Las 20 personas En fin Muy poquitas Pero bueno Me parece una chetada de operador Ya no de que me tiran este operador Aunque A ver este operador Con respecto a un operador útil La verdad Es que mirad esto Me parece impresionante gente Me parece impresionante tío Es un operador rápido Es un operador que a su momento Está bastante guapo Tiene una secundaria Que encima tiene esto Y tiene escopeta Amigos Es una locura de operador Y encima Su habilidad es bastante útil Porque te vale literalmente Para todo Yo cuando me puse a gente Con el tron de mofia Y a hackearlo Bueno Hubo una vez Mejor dicho Que estábamos Pablo y yo Porque Pablo era del equipo enemigo Y yo era del equipo defensor Vale Pues yo hackeé Un drone O bueno O Pablo hackeó Un drone de De brava Y éramos dos drones De brava Como tal Vale Atacante y defensor Nos fuimos a hackear Podemos como tal Rehackearnos Vale Y quitarnos el drone Pero él me dio antes Yo le di después Y él me hackeó antes Digo me cago La manera que me parió Pero bueno Creo que va a ser un operador Bastante fuerte No sé si Demasiado fuerte Yo creo que sí Esto le van a hacer algo Porque es una locura Porque lo he dicho En rangos altos Esto obviamente va a funcionar Pero cuanto más O donde más va a funcionar Para así decirlo Va a ser en rangos bajos ¿El por qué? Una persona en rango alto Sabe obviamente Lo que hacen los operadores Sabe que puede haber La posibilidad De que esta trampa De Capcom Sea hackeada Por el enemigo Pero en rangos bajos Amigos La gente va un poco A su bola ¿Vale? Literalmente Va a comerse Todas las trampas Que vea ¿Defensores? Mamma mía Lo que va a ocurrir ahí Pero bueno La verdad es que me parece Muy interesante Cuanto menos El tema de que Oye Sea un operador Que aunque sea también De Brasil Y digo aunque sea también Me hubiera gustado Que hubiera sido De otro lugar Para que no hubieran Repetido por así decirlo Nacionalidad o país Bueno Al menos el tema De la historia Está bien ¿Vale? Por cierto es mujer No creo que sea trans Ni nada Por lo que estoy viendo Y tal Es una mujer sin más Es prima de Capitao Aunque tiene las facciones Muy marcadas Hay gente Joder gente Igual que los hombres Tenemos facciones Algunos mucho más marcadas Más varoniles Y otras no tanto Como es que ocurre Con las mujeres ¿Vale? Pensamos ya Uy no Tiene facciones muy marcadas Ya uy no 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 se que Amigo tranquilito ¿Vale? Pero bueno Volviendo a esto La temporada Como ya sabéis Saldrá el día Os veis en los vídeos Que vienen al final ¿Vale? Ya que he preparado Bastantes vídeos De hecho en el momento Que estéis viendo esto Seguramente estemos En directo La verdad Y bueno Ya que he tenido que preparar Todos estos vídeos Durante todo este tiempo Y mamma mía Por esto Eso que veis justamente aquí ¿Vale? Estas tres líneas que veis Justamente Un segundito Mira Estas tres líneas que veis aquí Es justamente Las veces que podéis hackear ¿Vale? Simplemente con apuntar A ver no lo he dicho Pero creo que se No se Se entendía la verdad Simplemente con apuntar A un objetivo Y disparar Es decir En el momento que te salga Como vais a ver justamente aquí En el momento que te salga Como lo que vas a hackear Ahí veis Le dais Vosotros os podéis ir de aquí No hace falta ni que lo sigáis marcando O sea Tú le das Y te piras ¿Vale? Y esto En el momento que complete el nivel 100 Ya es tuyo ¿Vale? O bueno El nivel 100 Que se carga al máximo Ya debería ser tuyo No se Aparece una locura Puedes hackear hasta tres ¿Vale? Y como ya he dicho De manera infinita No se Me parece una gozada Estroperador Tío Me parece una gozada Es que miras el armamento Gente Tiene una Una para 308 Que es el arma decapitado De su primo Tiene también velocidad de tres Y salud de uno Tiene una secundaria Que en este caso Va a ser casi siempre La super shorty Y encima de dispositivos Tiene gadgets ¿Este operador como tal Que es? A ver Se supone que como tal Es un operador support ¿Vale? Porque Joder Es como mozzi realmente O sea Bueno a ver Como mozzi Si lo utilizas bien Es un operador Para hackear drones Para hackear cámaras Para hackear Dispositivos en resumen enemigos Y luego ya si quieres Cuando hayas hackeado todo eso Ya vas a hacer lo que te dé la gana Pero Hasta entonces Es un support ¿Vale? Aunque tenga velocidad de tres Y un payaso armamento Para rusear Y ser un trifrager Como tal es un support Gente O sea Eso hay que entender así ¿Vale? Porque es sencillo O sea Tú no te vas a poner a rusear Con este operador Teniendo una habilidad Que es un drone ¿Vale? Que sirve para hackear cosas En plan Para que te vas a poner a rusear Punto por ejemplo A rusear como tal Cuando tu habilidad Se centra en hackear Dispositivos enemigos ¿Sabéis? Me parecería un poco Un poco absurdo La verdad Pero bueno Amigos Vamos pidiendo Mejor dicho más Y despidiendo Este videito por aquí Sin más Obviamente agradecería Un buen retito De 3.000 likes Para más videitos Como estos Y por supuesto Ya sabéis Aquellos que no están suscritos Mi nombre es Carmelo Y su contenido de Rainbows Y todas las novedades Filtraciones Y por supuesto Si queréis que haga El desmontado de mitos De este operador Ya sabéis Comenten vuestras dudas Justamente abajo Traerle aquí A lo antes posible ¿Vale? Estoy bastante emocionado Por este operador ¿Vale? Y por la temporada Amigos Sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo